Primer día viviendo con mi tío, pues por el momento todo va bien, todo espectacular, espero que las cosas sigan así, aquí lo llevo Segundo día viviendo con mi tío, por el momento todo va bien, me regaló esta cosita, no sé qué es, para que jugara, yo todavía no entiendo a mi tío Tercer día viviendo con mi tío, todo va excelente, miren me regaló esto, me regaló un saquito, él es muy buena gente y lo mejor de todo, miren Me regaló mi computador, yo tanto quería un computador, él es una muy buena persona, de verdad, gracias a Dios por llegar a mi vida Y él me ha dado todo esto sin pedirme nada a cambio, ni nada de interés, lo quiero tanto Cuarto día viviendo con mi tío, las cosas se pusieron un poco feitas, pero ya me estoy mejorando Yo creo que puedo salir de estas chicos y creo que voy a andar de aquí en adelante en silla de ruedas